Eh, me estoy comunicando en cualquier... Gracias, doctor. ¿Cómo no, doctor? Grupo Quesada Buenos Días. ¿Yo qué dije? Grupo Quesada Buenos Días. No, no es lo del gastroenterólogo, señorita. ¿Pero qué pasa? Que nadie atiende el teléfono. ¿Eh? ¡Por qué, porque mira la caída que tiene! ¿Qué son esos gritos, Alfredo? Eh, eh, ¿se puede conocer el motivo por el cual abandonan el puesto de trabajo? Primero no nos grite, porque nosotras no somos sordas. Sí, acá no grite, porque la única que puede gritar acá soy yo, porque tengo la taraca, viste. Así que no grite. Y de dónde vienen todas pintarrajeadas, así, este... ¿Te digo? Decime, dale, que se va. Venimos del cirujano. Y mírenos bien, porque después la operación no nos va a reconocer. Disculpe. Se va a tener que conformar con este tempo, que aca sean muy orientales, pero aca pochines, ¿no, viejo? Una cosa, ¿será posible que tengas que estar disfrazándote todo el tiempo? Pero la esponja quedara en la puerta, no me dejaron pasar. Aparte, ¿usted qué habla de disfraz? Mira lo que parece con ese pijama. Es un dobok. ¿Un qué? Un dobok. A los humos se parece a un judogi. Ah, como lo que usa el oso. El osito judogi. Olvídese. ¿Tragiste el contrato? Oh, bien, mía, que se piensa que vine. ¿Qué lo tienes? Andá para la oficina. ¡Qué pedo! Yo no me subo a ese colectivo. Tomá, chula, chula, chula. Me va a pasear por todo el barrio chino. Mejor lo espero y vamos juntitos. Nena, si Chan se llega a mi bar, de que está disfrazada de chino, aca se podre. No se va a mi bar. Dígame la verdad. No estoy linda disfrazada de chinito. Tan preciosa. Mira, esta es la entrada del grupo quesada hacia. No me arruines este negocio. No se va a dar cuenta que estoy. Palabra. Disculpe, me he llamado al Pekín. Tengo el contrato. Perfecto. Entonces podemos hablar de la cláusula que me preocupa. ¿Cómo no? Bueno, en principio usted sabe que todo este trato tiene un nombre en clave que es... ¡Monito! Interesante. ¿Se van a operar la cara? No, yo me voy a hacer la cara y ella se va a hacer otra cosa todo por todo más repartido. ¿Le muestro lo que voy a hacer? Téngamelo, téngamelo. Cuidado que este es el pelo que le vamos a poner aquí, Merlin. Póngamelo ahí. Mire, yo me voy a sacar los kimonos, las ulasah y lana y me voy a poner unos hilos de oro que van de acá hasta acá. Y mire cómo levanta. Claro, porque te ponen una cosita ahí que vos le vas regulando y vas levantando. Te dejan la cánula para que vos vayas drenando. Para que vayas drenando. Todo lo que comes va saliendo por acá. Va saliendo por acá. Sin mi autorización. ¿Perdón? ¿Desde cuándo le tengo que pedir permiso a usted para hacerme una refrescadita? Sin mi autorización para abandonar los puestos de trabajo. Ah, pero por eso te ponés así con ese humor. Tomá, tomá todo esto. Mirá, son guaraníes, pero el cambio te alcanza, ¿sabes? Adornamos todo el camino adornando, adornando, adornando. Administralo. ¿Qué es esto? El sueldo nuestro de acá a fin de año, cóbratelo por la falta de hoy y ya está, para que te va a andar enojando. Esto es un despropósito. No, no, es un despropósito, Alfredo. Estás amistando, estamos divirtiendo. Ríase un poco. Ay, Dios mío. Ay, bien, gordar como un hipopótamo. No, que es una... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Albrín, no tiene la puerta abajo! ¿Qué te pasa? ¡Albrín, no te hagas la sonda, ya haces todo! ¡Abrínse! ¿Qué sabés? ¡Cállate la boca, ferriti! ¿Te podés tranquilizar y dejar de golpearme la puerta? ¡Albrín! ¿Qué querés, jamás? ¡Rubia, rubia, rubia! ¡Parreti, por favor! ¡A mí de acá! Escuchame, ¿por qué me ocultaste todo esto? Si lo que te pasa a vos me pasa a mí. ¿Quién te fue con el cuento? ¡Baby! Ah, oh, baby. Baby, la estúpida sin cerebro, sí. Sí, cojo. Si te llega a pasar algo, me muero yo. ¡No, vos! No te mueras, por favor. Yo no me voy a morir. Escuchame, no me ocultes nada, porque... Yo soy un tipo duro y si te pasa algo yo voy a estar acá con vos hasta que queme. Pero ustedes no necesitan hacerse ninguna operación, son tan bellas, preciosas. No, como necesitan, usted andaría necesitando. Claro, siempre viene bien, ¿viste? Algo, es un toque. ¿Qué le hacemos? Y yo le sacaría un poco... Yo creo que tanto no necesita. No, pero así la ojera, así dejarle como bandera con el zorro que le tiren un poco para afuera... Sí, porque vos fíjate que en toda esta zona es con unos pinchacitos, un poquito de botox, esto ya levanta acá. Mirá acá cómo cambia. Fíjate, sí, otra cara. Le sacás ahí y por ahí le levantamos un poco la nariz y hace el efecto Claudia Sánchez que se le ven las paletitas de conejo. Ah, sí, ese te... A ver, le hace vuelta. Ay, se le hace el manzano, el efecto manzano. Ah, la gran manzano. No sabe cómo caen los pantalones. Le abren acá y acá y le ponen como dos ahumadillitas. Sí, ese te... ¿De verdad necesito todo eso? Bueno, pero si vos sabés que va a venir el cirujano con nosotros y después vos te elegís ahí de poner la cara de Warner Brothers, si querés. ¿Eh? ¿De quién? De Warner Brothers. ¿Eh? No importa, el tipo tiene un catálogo ahí, usted elige y le hace esa cara. Viene con tal de que se le vaya la cara de bragueta, cualquier cara le va a venir bien. Sí, así yo te lo regalo, ¿viste cómo cambia? Es del espíritu, es de adentro para afuera y vos ya cambiaste. Es de adentro para afuera, es de adentro para afuera. Y yo reflejo a la persona que quiero salir. Imagémonos esto, porque vos... Yo te agradezco, Loperta, sos muy amor, pero yo no te necesito, no pasa nada. Calma. ¿Qué? ¿Hay un tipo que te paga los remedios? No, ningún remedio, no necesito si estoy sana, ¿para qué? ¿Entonces qué, no te queda tres meses de vida? Ay, no, Kiki, eso fue una pavada, que te menté a Debbie, porque me tenía cansada. Ay, menos mal, yo me había preocupado tanto, Rubio, escuchenme una cosa, vamos a festejar, vamos a revolcarnos como nosotros sabemos, dale. Ferretito no, Ferretito no, porque no tengo ganas. Dale, yo tengo toda la tarde libre, va, dale. No, yo no tengo ganas, no estoy con ganas, cuando tengo ganas, no tengo ganas. Bueno, yo me voy a quedar acá. No, te vas, vos ya te vas mismo de acá. No. No, te vas, te vas, te vas, porque ya me voy a ir a la bolsa. No, me voy a ir a la bolsa, no. Sí, te muerde la cola. Qué amor. Perfecto, después envía la copia a mi oficina del contrato. Sí, por supuesto, estoy seguro que nuestras naciones se llevarán perfectamente bien. Un placer hacer negocio con ustedes en la Quesada. Eh, sí, y para nosotros, con ustedes, Zum. Antes de que se retire, déjenme mostrarle una nueva teña que estamos preparando con mi maestro. Eh, Zum, ¿sabe qué pasa? Que yo me tendría que ir corriendo en este momento, porque tengo que atender otros negocios que tienen que ver con ustedes, así que tendría que volar ya. Recuerde, el apuro es el peor enemigo del hombre sabio. Jamás me apuro. Amará solo un segundo. ¡Wuangsu! ¡Wuangsu! ¡Che, Wuangsu! Usted. Venga para acá. Yo no soy Wuangsu. Venga para acá. A ver si quiero. Wuangsu. Este golpe es tan eficaz que se llama la picadura del escorpión. El combatiente ni se entera que fue golpeado. Zum, no se lo recomiendo. Zum, zum, se lucharon. Zum, zum. ¡Ahorita! A mí va que el escorpión me pareció un mosquito. ¡Ahorita! Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte. Después perderte. Pepsi Max. A ver que me dejara invocar. Pretendo que no resuelvas todas las trompadas y además que no te evitas de chino. No podés andar así por la vida. Bueno, pero no te enojes. Y al final el ponjo firmó el contrato. ¿Firmó el contrato? Antes de que vos le pegaras. Y ese no es el punto. No, no, no. No te lo puse yo. Porque cuando vuelva a los orientales le va a contar a todos los chinos que las argentinas no somos ninguna gila. Vos, si no la ganás, la empatás. Bueno, viejo, yo sin así. Si no le gusta, ya sabe. Se consigue otra más educadita. Pero le advierto que no va a conseguir ninguna con esta colita. ¿Te quedás acá? Te quedás acá. No cerré la puerta. Así me gusta. Hace lo que se le canta. Alfredo. ¿Me encontraron? Bueno, escúchame, decíle... ¿Por qué es mi casa? No, usted está muy equivocada. Porque yo no tengo obligación por orden suya de ir ni siquiera hasta la esquina, fíjese. Pero no es una obligación, Rosa. Simplemente le estoy sugiriendo que lleguen las chicas a ver esta película. Porque es una película muy buena, muy importante para la educación de las niñas. Bueno, si esa película es tan importante para nuestra educación, debe ser una embole, así que... ¿Cómo vas a hablar así, baby? Coqui, no me gusta. No, es aburrida la película. Es una película muy interesante acerca de la vida de las abejas. Ah, no. Las abejas se picaron a vos en el cerebro si crees que te vamos a hacer caso. Bueno, hagan lo que quieran. Miren, yo no voy a estar acá convenciéndola. Después van, le dicen a Martín y cualquier cosa que se enoje él. Porque yo no... ¿Por qué él está de acuerdo con esto? Pero si él me dijo que la lleve al cine, Rosa, no le dije. No, no me dijo. Y bueno, que se me pasó. Por eso no le dije. Sí, sí, ¿sabés qué cosa? Yo no te creo una palabra. Y yo no quiero. Yo tampoco, ni medio le creo. ¿Pero por qué no me...? Pero nadie, pero... Rosa, que yo a usted sí se lo puedo decir. Sucede que ahora va a venir Martín...